Terapia de grupo, todos tenemos que ir ¿Cuál es el camino más rápido? Regresa No, Marti necesita... Melman, camina Uno de nosotros debería quedarse por si regresa No, Marti... Melman, camina Uno de nosotros debería quedarse por si regresa No, Marti necesita terapia de grupo, todos tenemos que ir ¿Cuál es el camino más rápido a Gran Central? Oh, deberían tomar Lexington Melman Ok, todos tomaremos Lexington ¿Qué les parece el parque? No, parque es de doble sentido, siempre te toca el rojo Dicen que Bill Clinton estará en el auditorio Claro que le arrojaremos popó, te lo prometo El parque es una excursión, Melman Es una misión urgente para impedir que Marti destruya su vida ¿Dónde está el tren? Aquí viene Claro que le arrojaremos popó, te lo prometo Es una misión urgente para impedir que Marti destruya su vida ¿Dónde está el tren? Oh, aquí viene ¿Qué te dijo Marti? Impedir que Marti destruya su vida ¿Dónde está el tren? Oh, aquí viene ¡Aquí viene! ¡Miren! Hubiéramos tomado par ¿Segura que es el camino más rápido a la estación Gran Central? Yo qué sé, eso dijo Melman ¡Hey, hey! ¿Qué creen? Ahí adentro, ahí lavamos donde puedes lavarte Y miren ¡Mentita! Esta no es una excursión, Melman Es una misión urgente para impedir que Marti destruya su vida ¿Dónde está el tren? Oh, aquí viene ¿Qué te dijo Marti, Alex? Te pedí que hablaras con él Lo hice, lo hice No lo entiendo Me dijo, vámonos Y yo le dije, ¿estás loco? Y luego me dijo, tengo 10 años Y tengo rayas blancas y negras Y luego... Lo que tienes que hacer es tomar la 42 o esta Ajá A tu izquierda, después de Vanderbilt Ok Si llegas al edificio Chrysler, ya te pasaste Ah, gracias oficial Oye, espera la luz Fenómeno ¿Viste una cebra? Sí, sí, así es, una cebra ¿Dónde estaba? Justo enfrente de mí ¿Le doy un balazo? Negativo Entonces necesitaré más apoyo Perdieron los mix ¿Dijo estación gran central? O mi loción huele a tamal Es aquí Estación gran central Es grandota ¿Y es central? A un lado Es una emergencia Es una situación urgente No, oigan, oigan A, no, no, oigan ¡Gracias!